...74, rápidamente altivo por fuera va con Segula C por dentro y Ron Ron por el centro a pelear por el primer lugar, se va altivo a la delantera, en el segundo puesto corre Segula C en el tercero anda Ron Ron, cuarto Rosetón, quinto preludio, sexto inteligente y último gran tiro sin embargo no hay más de 9 o 10 cuerpos del primero al último 23, 4 quintos, los primeros 400 metros altivo adelante con la yegua Segula C en el segundo lugar muy bien colocada la campeona venezolana Segula C en el tercero anda Ron Ron, cuarto Rosetón, a cinco cuerpos detrás de Rosetón andan peleando inteligente y gran tiro y último corre ahora preludios 47, 1, los 800 con altivo adelante, clásico Fuerzas Armadas de Cooperación de 1975 34, altivo dominando a Segula C, en el tercer puesto continúa Ron Ron, cuarto Rosetón en el quinto puesto el caballo inteligente, altivo adelante Segula C a la carga contra el hijo de Gay Glory mientras tanto Ron Ron continúa en el tercero con Rosetón en el cuarto e inteligente viene avanzando con preludios que corre mucho desde el fondo, altivo dominando Segula C y Rosetón se le vienen encima Segula C por el centro de la pista pasando a dominar los 1.200 en 1.12 vuelve altivo a la pelea, mientras tanto Rosetón viene para el tercero, altivo otra vez a la lucha inteligente volando por dentro en los finales y preludios por fuera dominando Segula C el clásico preludios e inteligente a la carga, preludios por fuera contra Segula C, se defiende la campeona venezolana Segula C adelante, domina la yegua y ganó Segula C en el segundo preludios, luego inteligente altivo, después Ron Ron Rosetón quedando gran tiro en el último lugar